Mundoan de Cubat Dice el poeta García Lorca Tiembla junco y penumbra a la altura del río Se riza el aire gris Los olivos están cargados de gritos La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas El viento, galán de Torres, la prende por la cintura Y pienso yo hoy ¿Serías tú, abuela, aquella niña aceitunera? Pues tú tenías olivo Y cintura altanera Pero llegó el tirano Y arrasó la era Y después del olivo Un aceite de olvido Y de espera Igual que del cielo hambriento Amanecen las penumbras Fueron cayendo maduras Del árbol con sus cadenas Las aceitunas Las alegrías Las penas El hambre y las dudas Y el adiós a tu tierra Nadie gana en una guerra Los trenes eran ríos Que venían hacia el mar Hacia un norte sin olivos Más promesa que lugar Y llegaste a tierras vascas Joven y manchurriana Belarrimoza Esurbelza Maqueta Coreana Pero tal como eras madre Ya eras ama Maletas de vida nueva Cargadas de ropa vieja En una tierra que nieva Y un sol Que se aleja Fuiste a vivir a Echeverri Pero viviste en Echeverri Con Elvira la Gallega Y Osvaldo el Salmantino La Charo de Asturias De Zamora el Joselino Nos cogías entre arrumacos Tus nietos de laicastola De tu boca Casasola Nosotros fuimos tus ñacos Los chachos de tus genes Y Egoizera Egoí Y Arcaizera Arcaí Que nombre los nenes Graciosa y refranera Me decías lo importante Yendo yo a cantar en euskera Yon antes del cante La paga por delante Te fuiste viejita abuelita Y antes que tú el abuelo Hoy Hay en el aire un olor Son las migas en el cielo Hoy huele a tomillo y laurel No laurel de emperadores Sino de gente del campo Del campo de tus amores Te ve otra vez abuela Junto al olivo olvidado Encima de este tablado Como paloma que vuela Y dice el poeta Sarriona indía Ne que sustendú Veres orterria Sustraya gandituena Difícilmente deja su tierra Quien allá tiene sus raíces Y sigue el poeta Lorca La niña del bello rostro Está cogiendo aceitunas El viento Galán de torres La prende por la cintura Como una deuda pendiente Como un abrazo sin dar Como dos miradas esquivas Que se acaban de encontrar Aquí presente la tierra Aquí presente el olivo Olivo contra el olvido En esta tierra que amas Donde has muerto Y has vivido Nosotros somos tus ramas De sentimiento profundo ¿Qué más nos podía dar la tierra Que unas aceitunas Y un lugar en el mundo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!